Esta charla y conferencia en este maratón de Viva la Vida con Radio Pasión US, porque sí hay una forma diferente de vivir. Bienvenidos sean todos los que nos sintonizan, los que se están uniendo, los que nos escucharán después. Gracias y que sea de luz y de mucha bendición todo lo que todos los expertos que se unieron a esta campaña traen para ustedes. Pues muy buenos días, gracias Dave por la presentación. Mi nombre es Alma González, quien junto con Dave y Radio Pasión les estamos haciendo llegar esta iniciativa de Viva la Vida para la prevención del suicidio. Hemos tenido ya dos grandes conferencias muy bonitas en donde hablamos de la depresión y de la importancia de la salud mental para prevenir el suicidio. La pasada fue con Oscar y estuvimos hablando de cómo resignificar la interpretación de los hechos para no sufrir. Y bueno, estamos en esta nueva conferencia que trae Claudia Villegas, a quien voy a presentar ahorita, y que va a hablar sobre el suicidio en los adolescentes. ¿Cuáles son todos estos síntomas? ¿Cómo darnos cuenta de que nuestros adolescentes y nuestros niños pueden tener ideas suicidas y poderlo prevenir? Así es que bueno, quiero darle la bienvenida, agradecer a Claudia que se une a esta iniciativa. Claudia es psicóloga, ha ejercido durante muchos años su profesión, alternando el área clínica y también el área educativa. Actualmente da clases a niños adolescentes, entonces me pareció... Y bueno, tiene un currículo muy extenso, ha estudiado maestrías, diplomados, ha sido docente durante muchos años. Pero lo importante es que pensé en ella porque básicamente convive con la gente que hoy está tendiendo como mucho más a pensar en los suicidios. Entonces adentrarnos a este mundo de esta desconfiguración que vivimos en la adolescencia, pues me pareció que era muy importante y muy interesante a través de una persona que todos los días pues se enfrenta a ellos. Así es que bienvenida Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Viva la Vida. Les agradezco muchísimo. Buenos días a todos. Bueno, en este caso con Day y con Alma, les agradezco profundamente. No es fácil hablar de estos temas y de verdad que hay que reconocer mucho esta iniciativa. Siempre es importante. Yo creo que incluso antes nos daba hasta miedo hablar del suicidio y pensábamos que el hablarlo implicaría como despertar las ideas que a lo mejor no tenían, ¿no? Y entonces empezar a alertarlos con algo que realmente ni siquiera por nuestra negación, evidentemente, nosotros decíamos no, no hay que tocar esos temas, esos temas no se hablan. Y eso es mentira. Hoy en día, precisamente hablando de esta importancia de prevenir en cuanto a la salud mental, estamos viendo la necesidad, en mi caso que yo trabajo con adolescentes desde hace muchos años, la necesidad de que ellos reconozcan sus emociones, que las vivan, que aprendan a modularlas, a controlarlas, porque a final de cuentas es una de las grandes salidas que tenemos. Sin embargo, y es muy triste reconocer que a día de hoy, bueno, pues los índices de suicidio han incrementado. En el último censo hay un incremento en esta población adolescente que está teniendo, pues obviamente, estas conductas y es de llamar la atención en cuanto a la salud pública, porque evidentemente algo está sucediendo. O sea, esto no es casual, no es de a gratis, no es de que hay algo pasó, ¿no? Evidentemente, los adolescentes hoy en día están sometidos, pues a muchísimas, a muchísimos factores que pueden incidir precisamente en esto. Les comentaba yo antes de comenzar la plática que me gustaría compartirles un texto que me encontré precisamente en torno a esta actualización de la información y se los voy a leer porque se me hizo muy fuerte, sobre todo como para comenzar a abordar este tema. Bueno, se llama Al día siguiente de mi suicidio. Me enamoré de mi madre cuando la vi llorar en el suelo de mi habitación, abrazando mi camiseta con mis fotos esparcidas a su alrededor. Vi tanto amor en sus ojos que pude extrañarla y sentir su dolor. El día después de mi suicidio, sentí cuánto me amaba mi padre, sin importar lo duro que fuera. En medio de tanta tristeza, me habló con los ojos llenos de lágrimas lo orgulloso que estaba de mí y lo sensible que yo era con los demás. El día después de mi suicidio, vi que Lana, mi perrita mascota, era más increíble de lo que podía haber imaginado. Cada vez que alguien llegaba a casa, ella corría hacia la puerta esperándome y al ver que no era yo, se acostaba frente a la puerta y seguía esperándome. El día después de mi suicidio, me destruí por mis hermanos cuando los vi sentados en la habitación con los ojos llenos de lágrimas. Recordaron los tiempos en que jugábamos en nuestra hermosa infancia. Fueron momentos increíbles, donde lo único que dolía era una rodilla raspada. El día después de mi suicidio, sentí cuánto me amaba mi mejor amiga. Ella estaba mirando nuestras fotos juntas y recordando todos los momentos que habíamos vivido, incluso nuestra primera depresión. El día después de mi suicidio, sentí que era importante para mis maestros. Se culpaban tanto por no haberse dado cuenta y no haberme escuchado antes, aun cuando en silencio me aislaba. Por la noche, fui al amor y a buscar mi cuerpo. Me miré con dolor y dije, tantos sueños que tuvimos, tantos amores, tanta gente por conocer. Tenías gente que te quería y sin embargo no lo viste antes. Tienes que tener mucho coraje para quitarte la vida, pero ¿por qué no usar ese coraje para ganar? Gracias al cielo, eso fue solo una visión. Para ti que puedes leer esto, todavía estás aquí y puedes cambiar tu vida para siempre. No es tan malo como parece. Hay gente que te quiere, que te quiere cerca. Dale una oportunidad más a la vida y a las personas que están a tu lado. Hay una cura para el dolor. Ábrete a alguien. Has superado tantas cosas. Prueba una más. Yo te quiero, te apoyo y te escucho. Ven, estás a tiempo. Hablemos un rato. Eres increíble. Este texto es de Wender Oliveira y lo encontré en una página de psicología. Y por eso se me hizo tan impactante. Afortunadamente, como lo dice al final, pues es una visión. Sin embargo, pues muchas veces no llegamos a esto. Tristemente, la persona que se suicida, se suicida, perdón, al estar con una alteración tan fuerte en su juicio, pues evidentemente no alcanza a ver todo esto que está sucediendo alrededor. Pero pues no alcanza a ver, pues una posible alternativa. Su alternativa es esa, ¿no? Terminar con la vida. No sé qué les haya parecido a ustedes este texto. Pues ya estamos con la lágrima puestísima de mí y yo, porque además es un texto que te llega muy profundo, ¿no? Y ahorita que mencionabas eso, yo también documentándome, pues para esta campaña de Viva la Vida, leía que las personas que se suicidan no es como de manera inmediata, sino que pasan un periodo por lo menos de dos años con estas ideas. Entonces, imagínate que pasas dos años en esa angustia, en esa como falta de no saber de dónde o de quién agarrarte. Entonces, esta carta me parece maravillosa porque si estás justo en ese periodo, es momento hoy de pedir ayuda y de levantar la mano y no hay absolutamente nada feo, nada malo con decir necesito y quiero ayuda, ¿no? Exacto. Y sobre todo en este nivel de, pues obviamente de crecimiento que es la adolescencia, donde lo comentabas al inicio, Alma, pues el ser humano se reconfigura. Yo siempre les digo a los adolescentes, de verdad están viviendo ustedes, digo, ya visto ahora como adultos, una de las etapas más bonitas de la vida. A mí me llama mucho la atención cuando llegan y nos platican cosas de que están teniendo problemas, a lo mejor con sus papás generalmente. Y entonces les digo, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de generar cambios, los adultos todavía están ahí con esa gran posibilidad. A los adultos nos cuesta todavía más trabajo. Tú puedes modular mucho más lo que está sucediendo a tu alrededor. Si verdaderamente cobraras esa importancia de cómo lo que tú haces y qué tantos cambios puede generar en las personas, cómo incide tu comportamiento. A veces eso les abre un poquito el panorama, pero yo siempre les resalto, de verdad, estás viviendo una etapa maravillosa, una etapa que difícilmente se vuelve a repetir en la vida. Entonces, que contrario a lo que la sociedad piensa con respecto a la adolescencia, que es una etapa pues molesta, enfadosa, los adolescentes comienzan pues obviamente a adquirir su identidad, su autonomía. Y yo creo que en esto de la resignificación de la que han hablado, eso también sería bien importante que lo trabajáramos, resignificar el proceso de la adolescencia que es tan importante hoy en día. Y sobre todo porque pues las adolescencias que nosotros vivimos precisamente son totalmente, no a lo mejor no totalmente diferentes, pero sí hay muchos factores. Simplemente el hecho de las redes sociales hoy en día es uno de los aspectos que, que bueno, nos está haciendo muy difícil controlar y que sí, sí incide, ¿no? En todo esto. Oye, Clau, yo quiero comentar algo con lo que acabas de leer, que ha acertado artículo. A mí, igual que a Alma, a mí me puso los ojos así y sentí el dolor, pero quiero decirte que me imaginé que este escrito hubiera sido de un adolescente, justamente por cómo lo va redactando. Y aparte también nos deja aquí un regalo hermoso que tú nos irás dando, porque tú eres la que convives con ellos, es cómo muchas veces ellos se futurean, ¿no? Viven en una ansiedad de qué voy a hacer en el futuro y todo lo que les causa. Y dejamos de vivir el presente, ellos, los adultos también y todos, ¿no? Como algo parte cultural y dejamos de saber lo que hoy tenemos. Porque en este texto nos lleva al futuro para que nos regresemos nosotros al presente, ¿no? Y cómo los adolescentes hacen en esta reconfiguración, como bien lo decían las dos. No es esto muy habitual, pero tú coméntanos, porque tú eres la que más relación tienes con ellos. Pues es que a final de cuentas, y bien lo comentas tú, el adolescente está expuesto a muchísimas situaciones, ¿no? Donde a final de cuentas pensamos que solamente son conductas, pues a lo mejor aisladas. Pero muchos de estos adolescentes que van dirigiéndose hacia este tipo de conductas suicidas, comienzan precisamente con esta parte de la ideación. Y esta parte cognitiva es súper importante porque a veces pues la desestimamos y pensamos que realmente pues son a lo mejor ideas que de repente tienen. Entonces, recapitulando un poquito sobre estas señales que son tan importantes de reconocer en los adolescentes, pues yo comenzaría con los problemas de índole emocional. Que precisamente por ser adolescentes a veces minimizamos. Pero el hecho, ya lo decía Day, de que tengan un alto nivel de ansiedad, que obviamente igual en las pláticas anteriores que hablaron sobre la depresión, por muy pequeñita que sea esa depresión, sí le tenemos que hacer mucho, pues mucho caso, ¿no? El adolescente que tenga un fuerte miedo, que tenga una baja autoestima, que evidentemente también a lo mejor estamos viendo que está teniendo algunas conductas como de autolesionarse, por ejemplo, los que generan estos cortes con navajas. Bueno, ya todo eso, eso no es casual. Evidentemente algo está sucediendo ahí y es importante que comencemos a, pues a darle la notoriedad que debe todos estos tipos de situaciones a nivel emocional. Uno de los factores que siempre o muchas veces está presente es que está unado a un alto consumo de alcohol y muchas veces de drogas. Entonces, este tipo de conductas sabemos que se exacerba en la adolescencia. No todos, evidentemente, pero sí hay una gran predisposición a que el adolescente comience, pues evidentemente, a consumir o a probar, ¿no? A iniciarse. Sí, Ana. Y también, bueno, estás hablando de factores como emocionales y ya también conductuales, ¿no? Como el consumo de ciertas sustancias y demás, pero también en esta etapa vienen como muchos cambios físicos y biológicos, ¿no? O sea, además de que eres una hormona andando por todos lados y estas alteraciones hormonales pueden repercutir como el cambio de imagen, ¿no? O sea, te sale bello, te cambia la voz, te cambia el cuerpo, entonces empiezas con tu autoconcepto como ya de manera más determinante y a veces tomando lo que los demás piensan y creen de ti, ¿no? Entonces, lidiar con esta parte emocional, con esta parte cultural y también con esta parte biológica, pues es algo súper fuerte, o sea, como muy intenso, ¿no? Como que todo es al mismo tiempo, es una licuadora con muchísimos factores que pueden, pues, resultar demasiado abrumantes. Y sobre todo porque comenzando precisamente esta parte de los cambios físicos, psicológicos, pues está aunado el duelo por el propio cuerpo, como bien lo acabas de decir, este duelo de que yo tenía mi cuerpo de niño, de niña, ¿no? Y de repente empieza a cambiar, ¿no? Tanto externamente como al interior con toda esta derrama de hormonas donde yo no sé por qué le contesté así a mi mamá, ¿no? Me salió el impulso, o sea, no lo logré controlar. O sea, el adolescente tampoco lo tiene fácil. Nosotros como adultos sí, sí, este, juzgamos mucho. A veces se nos olvida que fuimos adolescentes dentro de todo esto. Pero evidentemente, y hace ratito que yo mencionaba esta parte de las redes sociales, que yo creo que es uno de los factores que, que así como nos puede potenciar cosas tan importantes como este acercamiento que estamos teniendo, desafortunadamente también está esta otra parte. Si estoy generando mi propio autoconcepto, si estoy generando el construirme, ¿no? El resignificarme sobre ahora quién soy, en quién me estoy convirtiendo, pero de repente veo estos modelos culturales, veo estos modelos que la misma sociedad me impone sobre cómo actuar, cómo pensar, qué música escuchar, qué cuerpo debo de tener, cuál es el cuerpo aceptado por la sociedad. Entonces, pues definitivamente eso contribuye a mi autoestima, a la construcción de mi autoestima, ya sea o a impulsarla o a deteriorarla. Y entonces, aquí también uno de los puntos importantes es el soporte familiar, cómo está actuando la familia en torno a, qué tanto la familia realmente está al pendiente de lo que está sucediendo con ese adolescente. ¿Qué tanto la familia sabe, no sé, la información que consulta? Uno de los signos de alerta precisamente es cuando el adolescente empieza a buscar en los, en los buscadores tal cual, todo esto sobre suicidio, sobre formas de llevar a cabo. Entonces, si como familia realmente a lo mejor no están tan familiarizados con ellos, con sus temas, con lo que, pues al final de cuentas está rodeando a ese adolescente, pues es, es complicado. Justo les decía en la conferencia de Oscar, que me sorprendió muchísimo, también investigando, ¿no?, para la campaña, me encontré con algún artículo de un reportero que él hace un reportaje completo de cómo él se crea un perfil de adolescente y se mete a estos grupos clandestinos, que eso también sucede. Por ejemplo, yo trabajo el tema de la alimentación y de los trastornos de la alimentación, sucede lo mismo hacia allá, ¿no?, hacia la anorexia, la bulimia, pero también con el suicidio. Y se mete de manera como agente secreto a estos grupos para investigar, o sea, que estaba pasando ahí y le comentaba a Jorge y a Day que, que él habla, ¿no?, de que ya, o sea, entras y te dicen, ¿tienes necesidad o ganas de suicidarte? Sí. ¿De qué manera lo quieres hacer? Me voy a ahorcar. Ah, yo te puedo enseñar cuáles son los mejores nudos, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer. O sea, es esta parte como de soporte familiar que está versus el soporte de una comunidad que está viviendo cosas similares, pero que además está potenciando como estas ideas suicidas, ¿no? Entonces, ese contraste, si no estamos como papás y como familiares atentos a eso, pues eso puede ser como, pues eso, un potenciador, ¿no?, para que entonces sí se logre el suicidio. Y porque tristemente las redes sociales no tienen filtro. Todo lo que está, pues, está al alcance de, y definitivamente, pues, el adolescente en esta búsqueda, pues, obviamente va a seguir investigando, investigando, investigando algo que le dé respuesta, pues, obviamente a su sentir en ese momento. Entonces, por ejemplo, en el texto que les leí, que también es muy fuerte, que es la parte escolar, ¿no?, este factor sobre qué tanto los maestros, el círculo cercano al adolescente que puede llegar a cometer este tipo de situaciones, es que tanto está también entiéndolo, ¿no? No tanto que sea pasarle lista y ver si fue o no fue a clases, sino el saber cómo se está sintiendo, qué es lo que está pensando, qué es lo que está viviendo, este, cuáles son, yo siempre es lo que les digo a los adolescentes, yo me actualizo con ellos porque sé la música que escuchan, sé las tendencias, sé sus pláticas, ¿no?, hasta las palabras que emplean. Entonces, evidentemente, este tipo de cosas, los maestros, los que estamos manejándonos mucho en esta parte académica, es también uno de los puntos muy importantes, como para que también estemos al pendiente de qué es lo que está sucediendo con ese adolescente. E incluso ahora, ¿no?, con esta parte de la pandemia, aún y cuando hemos tenido que trabajar en la parte virtual, pues también, ¿no?, tener este diálogo abierto. A veces hay muchos limitantes, porque esa también es una realidad. A veces no podemos estar, y sobre todo yo pienso, ¿no?, en los docentes que tengan grupos muy numerosos, pues igual no les da tiempo de estarse acercando, pero de una u otra forma, la persona que va a cometer este tipo de conductas, evidentemente lo manifiesta de algún modo, ¿no? Entonces, esto no es de que de repente ya, ¿no?, se dio, ¿no? Seguramente hubo todo, como lo decía Alma hace ratito, por lo menos un buen periodo de tiempo, donde lo empezó a considerar, donde empezó a deteriorarse este concepto, ¿no?, esta posibilidad, puede haber estas ideaciones suicidas, el que empiece a hablar mucho sobre los temas de muerte. Hay personas que incluso llegan a estar cuestionando mucho sobre la parte de los tipos de arma, les empiezan a llamar la atención, este, incluso cuestiones como de medicamentos. Entonces, evidentemente el adolescente sí nos manda, pues obviamente esas señales, el que un adolescente se aísle, el que un adolescente, porque además la depresión, digo, ya lo hablaron ustedes ampliamente, no, la depresión no es la típica imagen que tengo de alguien de caído y totalmente triste, ¿no? Hay estas depresiones funcionales donde, pues yo puedo estar sonriendo, mi papá me acaba de ver muy bien y cuando regreso, bueno, pues a lo mejor cometió ese acto. Y entonces, pues genera toda esta confusión, pero insisto, muchas veces parte de una propia negación de los adultos, de quienes rodeamos, de no querer reconocer que estos temas, pues están presentes y pueden acontecer. Ayer tuve una entrevista que va a salir la próxima semana como parte de la campaña en Apetito por la Vida. Entrevisté a una mamá a quien su hijo se suicidó cuando él tenía 15 años, precisamente, y ella decía, yo veía las señales, o sea, aquí el tema es que él tenía un problema cardíaco y durante mucho tiempo el enfoque de la familia estuvo en sanar esta parte física, ¿no? Entonces, hospitales y todo el tiempo y toda la concentración y energía estaba ahí. Pero ella decía, yo veía las señales, pero no las veía. O sea, como que las sentía, pero no en tanto, pues como velocidad con respecto al tema cardíaco, como que no puse atención a eso. Y ella hablaba de una cosa muy bonita que dijo, esta comunicación asertiva. O sea, asertiva en el sentido de, me dice, yo, por miedo, nunca le pregunté directamente, ¿tienes ganas de morir? Dice, y bueno, no sabemos qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, ¿no? Pero por lo menos, ¿sabes? Como abrir ese diálogo también podría hacer aligerar a los adolescentes o a la persona que está viviendo estas ideas suicidas, como abrir esa puerta, ¿no? Porque también toda la carga de cómo crees que me voy a morir si vine a vivir, o sea, la carga de los dos lados. Entonces, me encantó esta aportación que hizo Monse, a quien le mando un beso y un abrazo, porque dijo, hay que ir directo, ¿no? O sea, por más miedo que tengas, tienes que preguntar de manera directa, contundente, porque ahí puede haber una apertura. Es que no hay de otra, ¿no? Aquí sí, o sea, el hecho de que nosotros nos moramos en miedo, porque es la ansiedad que me está generando el pensar en que mi hijo pueda cometer ese tipo de situaciones. Pero si yo no lo agordo de una forma frontal, pues realmente va a ser muy complicado, ¿no? El hecho de enfrentar puede a lo mejor hacer que se enoje mi hijo, adolescente o mi hija, pero es preferible que se enoje, pero que él sepa que yo ya lo tengo en la mira, por decirlo de alguna forma, que algo en su conducta me está diciendo que me está llamando la atención. Es preferible ser tachada de mamá o de papá prensivo al hecho del papá evasivo, ¿no? Porque al final de cuentas esto sí nos podría ayudar de alguna forma a poner en foco qué está sucediendo con la vida de mis hijos. Esto que decíamos, el adolescente no va a decir textualmente, este, me quiero morir. Habrá quien si lo haga, pues, pero la gran mayoría de veces tenemos que inferir, ¿no? Y es a veces muy importante, hasta al echarle ojo en las libretas, de verdad, nosotros como maestros nos hemos dado cuenta a veces que hay adolescentes que de repente empiezan a escribir cosas o a hacer dibujos, este, ahí medio raros, ¿no? Y eso nos llama la atención, o sea, es evidente que nosotros sí tenemos que prestar atención a eso, incluso en las mismas actividades de la escuela. Hay veces que, no sé, a mí que yo soy psicóloga y me toca trabajar esta parte humanista, a lo mejor cuando escriben algún cuento, algún texto libre, etcétera, donde manifiestan ese tipo de cosas y donde es importante, ¿no? A mí me ha tocado, este, incluso maestras que me decían, oye, es que escribió tal cosa, ¿no? Y en mi postura, pues era de plano y frontalmente decirle, oye, a ver, dime si tenemos que preocuparnos por algo, ¿no? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero no podemos, pues, andar por la vida evadiendo esto. Y me refiero sobre todo a nivel de sociedad, porque es un factor, una situación multidimensional. No es, evidentemente, que solo, que todo recaiga en la familia. Por eso, incluso el relato habla de la familia, habla de los amigos, habla de la escuela, habla de la sociedad. Todos, ¿qué estamos haciendo, no? En torno a esto. No es que solamente la familia sea la responsable, evidentemente, ¿no? También están los amigos, está el novio o la novia, si lo viese. Están la escuela, ¿no? La misma comunidad, el adolescente que cambia de conducta. Pues, evidentemente, algo no se está manifestando, ¿no? No es de a gratis esto. Yo quiero agregar algo, Claudia, a lo que dices. Creo que tomé aquí dos puntos importantes. Esto del suicidio, como decía anteriormente en la charla, la primera charla, sí es racional, sí lo pensó ya, no sabemos si seis meses, dos años. Y son tiempo y oportunidad que nos da a nosotros como padre, como sociedad, para hacer algo. Aquí otro punto, que me encanta esto que dices, abordar de manera frontal. Muchas veces abordar de manera frontal como padre, o como hermano, o como maestro, nos implica salir de la zona cómoda. De, ay, yo tengo un montón de cosas, un montón de pendientes, un montón de... Pero a veces es el miedo, y muchas veces es también no exponer nuestra vulnerabilidad. Porque yo me imagino un escenario donde una mamá, ¿no? Dice, es que no sé cómo hacerle, porque los adolescentes o mi hijo levanta un muro, ¿no? Y ya no hay aquí comunicación muy, muy común en esa etapa. Y entonces es exponer tu vulnerabilidad para que conectes con el otro, ¿no? Y decir, yo como mamá estoy detectando, abordas de manera frontal lo que tú sugieres, Claudia. O sea, estoy detectando que algo pasa contigo, y hasta las lágrimas quizás se te corran, ¿no? Y me preocupa porque a lo mejor no soy la mejor mamá, soy mamá soltera, tengo una gran responsabilidad, pero me importa. Si te amo y lo que esté sucediendo, o sea, exponerlo, esa vulnerabilidad nos conecta al otro y puede muchas veces crear esos vínculos que se han desconectado en el camino por diferentes distracciones o diferentes responsabilidades. Entonces, esta parte donde dices, aborda de manera frontal, me gusta, la voy a hacer parte de mi sabiduría, que es algo que yo creo que ya lo tengo, pero además que sí nos invita a, si no sabes como papá cómo hacerlo, pues busca ayuda, pero si no sabes, pues así tal cual, como lo sientas, porque él, tu hijo, o tu alumno, o tu sobrino, también está sintiendo, y algo muy profundo. Entonces, si conectan en el dolor y te expones, no por ser adulto, tienes que saberlo todo, tienes que saber manejar todo, tener una súper comunicación emocional, asertiva y todo. A veces, incluso hasta los dos pueden crecer en esta parte emocional, ¿no? Yo creo que eso me pareció interesante lo que comentabas. Gracias, Dey. Y fíjate que esto es bien interesante, porque a veces es en esta situación cómoda de ya la relación con un adolescente, es como que mejor, está en su habitación, ¿no? Y ya ni me está dando lata, ni me está pidiendo permiso para salir, ni me está confrontando, pero al final de cuentas algo está sucediendo al interior de su habitación. Yo recuerdo hace poco salió una campaña en televisión, yo la llegué a ver, donde hablaban precisamente de esto. Investiga qué está haciendo tu hijo ahí adentro. O sea, no te quedes con la idea de que, ah, pues está haciendo tarea. Sí, pero el hecho de que estén expuestos a esta parte de internet, donde verdaderamente no sabemos a qué los conduce una liga y a qué los conduce otra y qué es lo que van investigando. O sea, de verdad es, pues es muy riesgoso. Y bien lo dices tú, de ahí, hay veces que también nos cuesta trabajo reconocer, pues que no tenemos como papás los elementos para enfrentar esto. Y porque es eso, ¿no? El sentirnos vulnerables. Pero al final de cuentas, ahorita hay tantas posibilidades o tantas alternativas para que en dado caso, pues desde la escuela me puedan orientar, desde a lo mejor el centro de salud, cualquier área. O sea, últimamente ya ha habido como más situaciones donde sé dónde recurrir y sé quién me puede ayudar. Entonces, yo creo que esto también es bien importante. El que yo sepa que si no está a mi alcance, pues puedo recurrir. Puedo tener esta red de apoyo que me puede, pues evidentemente, dar ese soporte para que yo pueda enfrentar la situación. Pero es mil veces mejor eso, ¿no? Aunque no sepa yo hacerlo, aunque igual y pareciera que se deteriora la comunicación con mi hijo porque lo enfrenté y porque a lo mejor se encierra más. Pero es preferible que él sepa que yo ya lo tengo ahí visto, que yo ya sé que algo no está siendo normal o común. porque de lo contrario, pues se va pasando, ¿no? Es que además debería, bueno, quito mi debería. Sugeriría que fuera algo que en lo que quisiéramos entrenarnos, ¿no? O sea, cuando tú estudias parapsicología, vas a la escuela, estudias libros, estudias conceptos, te entrenas en eso, practicas y todo. Y por supuesto que nacemos como papás, siendo no papás y vas aprendiendo día a día, pero no nos capacitamos, no nos acercamos a estos libros, a estas personas especialistas. Entonces, no nada más es cuando ya tienes todo encima, que vayas y pidas ayuda, que me parece maravilloso, pero ¿qué tal? Y esta es una propuesta para todos los que nos están escuchando. ¿Qué tal si lo haces una práctica? O sea, si tú te entrenas y si tú te capacitas para las diferentes etapas de ti como papá. Entonces, creo que este soporte familiar del que hablamos no puede derivarse si no hay un soporte individual antes. Y a eso me refiero con el típico ejemplo del avión. No puedes salvar al de al lado poniéndole la máscara de oxígeno si tú no tienes oxígeno para poderle poner oxígeno. Y no es que estemos salvando a los adolescentes ni a los niños, porque cada individuo tiene su propósito y sus recursos y demás. O sea, no es que nosotros los papás seamos salvadores, pero sí somos acompañantes. Entonces, ¿qué tanto estás implicado en ti para poder acompañar a tu hijo? Esa sería como mi sugerencia, ¿no? Capacitarnos, o sea, día a día. Y es que volvemos a eso, digo, venimos siendo seguramente papás de los niños que relativamente nos hacen caso, siguen. Pero culturalmente, y además de que no estamos preparados seguramente en muchos casos como papás para enfrentar a un adolescente, es este aspecto cultural donde, pues, obviamente los adolescentes decimos no les damos el peso que realmente tienen y sus juicios son importantes, sus aportaciones son importantes, solamente que nos confrontan. Seguramente eso es lo que no nos gusta. El hecho de estar yo expuesta ahora ante mi hijo adolescente, ¿no? Que me está cuestionando, me está preguntando, no está de acuerdo en lo que yo pienso, pues, evidentemente no es fácil. Que yo como papá diga, pero a ver, ¿por qué ahora no me haces caso? ¿Y por qué no te vistes como yo te digo? ¿Y por qué no piensas lo que aquí familiarmente? ¿Por qué no más bien abrir ese espacio de diálogo, ¿no? De escuchar, de ver, de que yo interactúe con qué está pensando mi hijo, qué información está teniendo, por qué están a lo mejor, no sé, vueltos locos por el concierto de Bad Bunny, ¿no? Cosas a lo mejor tan simples, de verdad, pero que a final de cuentas son el mundo que ellos están viviendo y en lo que ellos están sometidos, ¿no? Incluso el manejo de su tolerancia a la frustración. Nosotros, nuestras generaciones que no teníamos redes sociales, pues trabajamos nuestra frustración, yo creo que bastante bien, en el sentido de que no era todo tan inmediato. Y hoy que todo es inmediato, que si no me contesta por el WhatsApp, me tiene que contestar por otra red social y si no le pregunto a alguien más para que vaya y le pregunto, o sea, lo tengo que solucionar en ese momento, pues verdaderamente eso también genera. Por eso insisto yo mucho, ¿qué tanto sabes tú a qué redes sociales está expuesto tu hijo? ¿Cómo las están manejando? ¿Cuáles las están manejando? A mí, por ejemplo, me sorprende mucho adolescentes que ya duermen con el celular, no porque estén junto con el celular, pero evidentemente no están descansando. Los papás a veces les cuesta mucho trabajo modular el control con el celular, con el internet, ¿no? Ni están descansando siendo adolescentes que tienen de verdad que dormir sus ocho horas. Yo les insisto, duerman, todavía están en crecimiento, su cerebro todavía no termina de formarse, necesitan de verdad tener muchos elementos para, pues obviamente para madurar. Y todo este tipo de situaciones como papás, y que bien lo dice Alma, cuesta trabajo porque a veces no se tienen los elementos. Pero sí es bien importante reconocer que a lo mejor yo todavía puedo formarme, que a lo mejor puedo tener otras posibilidades de poder abordar a mi hijo. Yo creo que lo que estás diciendo, Claudia, quiero agregar aquí algo de lo que, del principio cuando comenzaste esta charla, que ya estamos en la recta final, tú nos invitaste a resignificar al adolescente, lo que pensamos de él. Siempre tenemos juicios como adultos, y ya, mira, yo creo que si hacemos una encuesta, todos van a decir, no se dejan aconsejar, no sé qué, no sé qué, no nos escuchan, se encierran y no sé cuándo. Pero resignificar al adolescente, saber que es una bella oportunidad para los adultos, y lo que estás diciendo ahorita también nos invita a entrar al mundo de ellos, entra al mundo de ellos, fuera de salirte y de hacerte un lado, porque te confronta con preguntas y esa rebeldía te confronta y te dice, ¿y por qué? Y tú ahora tienes que preguntarte por qué lo estás diciendo. Y es más fácil decir, ¿por qué yo lo digo? O, ay, ya te pasaste y así te comportas, y sacar el regaño de la mamá, ¿no? Clásico, o el papá. Sino, eso es la salida fácil, pero confrontarte, a mí lo hacen, conmigo lo hace mi hija de siete años, que yo digo, hijo, es una preadolescente, me cuestiona. Y fuera de, yo, me invita a detenerme, y lo que tú dices, o sea, nos invita a crecer juntas. Poder resignificar esta palabra al adolescente. Y, por cierto, ahorita nos está viendo nuestro titular de Radio Pasión, de nuestro canal y el programa de jóvenes de Génesis Juan, Ulises, Adrián Ulises, le mandamos saludos. Él está, justamente la iniciativa de Radio Pasión también era sumarnos y que la voz de los jóvenes se escuchara, porque ellos tienen mucho que decirnos. Y tú hoy, Claudia, nos has aportado muchísimo. Estamos en la recta final, tú termina y cierra esta charla bellísima. Gracias, Day. Yo creo que la invitación es justamente a eso, bien lo acabas de decir, Day, que no tengamos miedo. Yo, por ejemplo, siempre les hago hincapié a los chicos. Piensen ustedes que son el tesoro más preciado para sus papás. O sea, independientemente de que estén grandes, chiquitos, lo que sea, ustedes son el cachito de sus papás. O sea, si algo les sucediera a ustedes, sus papás sufrirían terriblemente. Yo siempre hago mucho hincapié a eso con los adolescentes. Y entonces, a los adultos yo les diría lo mismo. Si ellos son, pues, obviamente, cachito de ustedes, son el tesoro más preciado, pues, vamos a acercarnos. Estamos del mismo bando, ¿no? Por el bien. Porque a veces pareciera que nos estamos conflictuando y tú eres el bueno y tú eres el malo. Y no es así. O sea, como familia tendríamos que pensar que verdaderamente vamos jalando para el mismo lado y que queremos el bien de todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la invitación mucho es para estar al pendiente de lo que sucede en el mundo de mi hijo. ¿Qué factores están sucediendo? ¿Qué está escuchando? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Qué está pensando? ¿De quién se está rodeando? Y más allá de elaborar juicios, es conocer. Conocer justamente cuál es el mundo de mi hijo. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que están diciendo el grupo de sus amigos? ¿Qué es lo que está consultando en internet? ¿Cuáles son las redes que él está teniendo al alcance? Porque justamente yo creo que eso nos va a permitir tener, pues, obviamente, un timing muy real de su mundo y qué es lo que está pensando. Y en ese sentido, pues, estar al pendiente. Al final de cuentas, de todas estas alertas, si bien decíamos, no, no, tenemos que esperar a la depresión profunda. Puede ser una depresión funcional que pareciera que todo está bien, pero si yo de repente me doy cuenta de qué está publicando, qué está escribiendo, qué está pensando, qué está escuchando, con quién convive, todo eso, pues, verdaderamente me va a permitir a mí saber quién es mi hijo y qué le está sucediendo. A mí me gustaría, Clau, que además de que nos dieras tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar, si queremos acercarnos contigo a alguna consulta o algún, pues, alguna mentoría, a mí me gustaría, si puedes, en una frase decirle algo a nuestros hermosos adolescentes, niños que nos están escuchando. Creo que es importante que ellos tengan mucha conciencia de lo importante que son la vida de sus familias, que verdaderamente sepan que el lugar que ellos ocupan, pues, es único y que ellos, como tales, pues, son una parte de ese rompecabezas de la familia. Sin ellos, pues, realmente no estaría completo ese rompecabezas. Así es que cobran la importancia que tienen sus vidas de ser únicos e indispensables en esa constelación familiar. Muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar? Claro. Les dejo propiamente mi teléfono y mi correo electrónico, que es donde yo estoy al pendiente. Mi teléfono es 771-127-6461 y mi correo electrónico es claudiavvg.com. Ahí, con todo gusto, estoy a sus órdenes. Muy bien. Yo quisiera agregar al comentario de Claudia y decirle a los jóvenes, ahorita que preguntaba Alma, que no solamente son esa pieza importante en un rompecabezas para la familia. A veces la familia nos, no necesariamente, a veces somos una cabaña, a veces somos una bella residencia, pero son importantes, los adolescentes son importantes para la sociedad, para el mundo, sus ideas creativas, a veces locas, a veces rebeldes, nos invitan a todos a ponernos en movimiento. Así que, jóvenes, también les hago la invitación a ese programa de Génesis One, quien quiera participar, a los papás, hay un retiro pronto, ahí se van a enterar también. Y pues, muchas gracias, Claudia, qué bellísima aportación me dejas aquí, y ojalá que todos los que nos escuchen. Y este programa va a sintonizarse también en la radio durante toda la semana, en un programa en vivo y en la repetición. Gracias, yo creo que nos dejaste aquí. Bueno, a mí me dejaste el corazón lleno de mucha ternura y de amor para todos los jóvenes. Y pues, bueno, Alma, si quieres cerrar. Pues nada, yo también me quedé con una cosa lindísima que dijo Claudia al principio, el adolescente actualiza, se confronta con esas cosas que necesitas como adulto, actualizar programas, creencias, ideas, situaciones. Entonces, es una gran oportunidad nuestros hijos, nuestros hijos cuando decimos son el futuro, es porque nos actualizan. Entonces, me quedo con eso. Y pues nada, muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando. Les mandamos saludos enormes a todos nuestros compañeros de Radio Pasión, que están compartiendo también estas pláticas en todas sus comunidades. Mandarle un beso a Ricky y a Paula, que son nuestros líderes de esta radio, por permitirnos este espacio. E invitarlos, porque en 15 minutitos, en punto de las 12, vamos a estar con María Castañeda y ella nos va a hablar de el suicidio como carencia social. No se pierdan la plática. Claudia, mil gracias. Te mandamos un gran, gran abrazo. Sigue construyendo estas actualizaciones divinas con los papás, con los adolescentes y con este mundo. Y pues nada, que viva la vida como siempre. Claudia, que viva la vida. Gracias por acompañarnos. Qué regalo tan hermoso tenerte en Radio Pasión. Y ojalá que esta sea la primera de muchas. Se los agradezco con el corazón. Y sí, siempre hay que decir sí a la vida. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. There you go. Gracias. Gracias.